Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime que te parece Será tan fácil para mi Será tan fácil llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil para ti Será tan fácil llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos Cierra tu pelo Y ese perfume Que está en tu cuerpo Es como un sueño Del que no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti Es que quiero estar Porque contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh 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 Gracias por ver el video.